Bueno, entonces vamos a ver, Andrés. Sí, bueno, yo prefiero saber, la verdad. ¿Qué te lo pensas? Chicas, siento, no me os estoy haciendo caso. Es que tengo que contarnos alguna cosa. ¡Cortan! Es que no me estoy segura, porque aquí hay algo muy fuerte. Pero vamos a ver, si no me lo querías contar, ¿para qué empezaste? Vale, está bien. Resulta que comenzó a mojarar un rapaz. ¿Eso no es una foto? Es el problema, que no tengo fotos. Sólo sé que se llama Marcos. Pues no tenía fotos, lo claro. Tía, deja de hablar con esos papás, que no sabes quién es. Además, piensa en Alex. Sabe de la razón, Ari. Es que no es justo que le dices a todo un mozo. A ver, que esos son unos amigos, vale. Tampoco es verdad. No sé si será quien dice. ¡As pizzas! ¿Qué mejor eras? Venga, vamos. Tía, no llevas a esas demás y sigo hablando con él, que no te va a pasar nada. ¿Tú crees? Es que esa cadera tiene razón. No, somos todos los mejores amigos, nunca te daría un mal consejo. Nenas, las pizzas. ¡A ver, a ver, a verdad es que hubiera oírlo. No me gustaba nada para ti. Pero, ¿qué dices? A ver, le hago unas semanas más. Pensei que me lloraríamos si lo dejábamos durante un tiempo, pero la verdad es que lo he tomado menos. Pero que si vosotas tenedas, ¿para qué lo dejas? Que no os deis. Pero os no te... O sea, tranquilízate, no te pones así. Mañana salimos de festa y sabrás cómo te olvidas de todo. Pues claro, no estuvo mal por las fiestas. Bueno, me llores a la coñerización. ¿A qué? ¿Qué haces? Rapazas, tiene que marchar, cubridesme. ¿Pero qué haces? Tengo que ir a un médico, no me he acordado. Toca historia, te quedas aquí. Que tengo que ir a un médico, tengo que 30 meses, no me he acordado, en serio. Pues venga. Bueno, vámonos después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien está bien, Laura? ¿Pasa alguien más de tu hijo? Ya, no me parece nada que el hijo era al estudiante muy elevado. ¿Dónde hablo con Marcos? Se quedó de la serie para que lo veas. Laura, ¿qué te pasa? No, nada. Igual, ya hablaremos. Eh, déjame mirar si tú... Sí, sí, señora. Eh, las gafas. Sí, sí. Pues ya me dijo aquí el barco para dos. Vos mirar si sigue abajo. Sí, claro. Vale. Adiós. Oh, linda que escucho antes lo que dijo Daniela Colón. ¿Qué dijo? Cuando estábamos hablando de Marcos, ¿díxeu algo con el barco? Claro, porque sí que me acabaremos. No sé si no estará aquí tan bueno. ¿Tú quedas entiéndose? Uy, sabes, no estoy segura, pero no sé si no teníamos que saber. La verdad es que yo también a lo que dije. Claro, no nos pasó. Sí, era una esquema bastante rara. Bueno, soy jodido por algo, pero no sé si tú. ¡Ari! O te voy a llevar. ¡Ay, gracias! No me ha contado. ¿Qué haces aquí? ¿Para guardar una nanaixa, te lo dices? ¿Estás segura? Sí, claro. No. Yo conllecate demasiado. Estás metido. Vale. Te rasgaba. Estaba guardando por Marcos. ¿Y por qué no me contaste? Porque estoy súper confusa, ¿sabes? O sea, gusta el método, pero el que no me aparece. Bueno... Yo creo que estás a llevar conmigo. No te coñoces. Sí, pala. O mejor pasaría algo. ¿Qué crees? Sí, claro. Amor, ¿qué más? Mañana seguimos de festa. Seguramente hay que encontrarlos por ahí. Vale. Gracias. Eres a mayor. No se dan. Sabes que te farías una conmigo. Es que no sé. Parece demasiado fuerte que haces ya eso a Alex. Pero vamos a ver. A ti no te gustaba a Marcos. ¿Para qué estás a hablar de Alex ahora? Pues porque me parece muy fuerte que haces ya eso mediante tu instituto. Humillándolo de tal manera. No lo merece. O sea, nunca ha hecho nada malo. Pero entendo. Marcos fa no para ver si te gusta de verdad. Es que yo ya no sé ninguno qué siento. Pues decírete. ¿Qué parades, rapazes? De nada. No es importante. Sí que es importante. Creo que deberían saberlo. ¿Tenía que ver con Marcos, no? De feto, sí. Seguí un parándolo con él. La vida que me dijera desde que no debería. Y comenzó a me gustar. ¿Por eso deshaces a Alex? Sí, fui por eso. Pero ahora el problema es que quiere que un mille diante de todo el instituto, en la festa. Y no me parece normal. Que la quena por qué pas? Pero vistes a Marcos igual. No sé si será que me dices. Rapazes, estáis a dramatizar. No veo para tanto. Sí que para tanto. Esto no es normal. Eso no sé qué pensar. Pero no fa más caso, Ari. No te has nada dado que sospeitar. Pues si no te has nada dado que sospeitar, Fala y diré que no querías hacer eso, Alex. ¡No! En ti confía en él. Ay, Dios, no sé. ¿Qué va a hacer? Mira, voy a parar. Porque se no... Rayo mamáis. Voy a parar. Para. Tengo cosas privadas en el móvil. Daniela, no me puedo creer. Ni nada. ¿Qué? A ver, con tu querido Marcos, esa es la realidad de Daniela. ¿Y eso es verdad? Sí. Es sorprenderme que hay una de descontagora, pero es que estoy farta de ti. Farta. Siempre consigues lo que te da. ¿Pero de qué falas? ¿Estás toleando o qué? ¿Toleando? Tolearé que todos te prefieran a ti siempre. Y claro, por una vez que me gusta un rapaz, va y está contigo. ¿De qué rapaz falas? De Alex. ¿De qué me voy a estar hablando? ¿Qué tiene que ver Alex aquí? Pues que hoy le estábamos saliendo. Nunca te contó esa historia, ¿verdad? Pero después aparecisteis ti y Alan se marchó contigo. No, nunca me contó esa historia y tú tampoco. Podrías no haber contado y aforrar toda esa mierda. Bueno, estoy flipando. Voy a contarles demás. Mira, no es la miña culpa que Alex me ha preferido a mí. Sí, claro. Tú nunca te haces la culpa de nada, pero después, quien paga todo lo que te haces, son yo. ¿Y por eso merece todo lo que me estás haciendo? ¿Pretendes arruinar la miña vida o qué? ¡Merece! Lo sopretendo que sientas o que sentí en... ¡Merece! 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 ¡Merece!